¿Estás buscando una forma fácil y deliciosa de mejorar tu salud? Los espárragos pueden ser justo lo que necesitas. Este vegetal nutritivo ofrece varios beneficios para la salud, desde mejorar la digestión hasta fortalecer el sistema inmunológico. En este video, exploraremos los beneficios de los espárragos para la salud y te mostraremos algunas formas deliciosas de incorporarlos en tu dieta. Nutrición Los espárragos son bajos en calorías y ricos en nutrientes como la vitamina K, ácido fólico, vitamina C, vitamina A y fibra. Ayuda a la digestión La fibra que se encuentra en los espárragos ayuda a mantener la regularidad intestinal y prevenir el estreñimiento. Protección contra enfermedades Los espárragos son ricos en antioxidantes como la vitamina C y la vitamina E, que pueden ayudar a proteger contra enfermedades crónicas como enfermedades cardíacas y cáncer. Reducción del riesgo de enfermedades crónicas Los espárragos contienen compuestos bioactivos como los saponinas y los flamenols, que pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades crónicas como enfermedades del corazón y cáncer. Promueve una piel saludable Los espárragos son una buena fuente de vitamina E, que es importante para la salud de la piel. Ayuda a controlar el azúcar en la sangre Los espárragos contienen cromo, que puede ayudar a regular los niveles de azúcar en la sangre. Promueve la salud del cerebro Los espárragos son una buena fuente de folato, que es importante para la salud del cerebro y puede ayudar a prevenir enfermedades neurológicas. Fortalecimiento del sistema inmunológico Los espárragos son ricos en vitamina C, que es esencial para un sistema inmunológico saludable. Los espárragos son una excelente opción para aquellos que buscan una dieta saludable debido a su bajo contenido calórico y alto valor nutricional. Con solo 20 calorías por cada 100 gramos, los espárragos son una excelente fuente de nutrientes como la vitamina K, vitamina C, ácido fólico, hierro y fibra dietética. Además, contienen antioxidantes y otros compuestos que se ha demostrado que tienen propiedades antiinflamatorias y anticancerígenas. Incorporar los espárragos en tu dieta puede ayudarte a mejorar tu salud general, incluyendo la digestión, la salud de la piel y el cerebro, y la regulación de los niveles de azúcar en la sangre. Los espárragos son ricos en fibra dietética, lo que los convierte en un excelente alimento para mejorar la digestión. La fibra es un nutriente esencial que ayuda a mantener un tracto intestinal saludable y previene problemas de estreñimiento. Además, los espárragos contienen inulina, un tipo de fibra soluble que se ha demostrado que mejora la salud de las bacterias beneficiosas en el intestino. Las bacterias beneficiosas en el intestino ayudan a digerir los alimentos, a producir vitaminas y otros nutrientes importantes para el cuerpo, y a mejorar la salud del sistema inmunológico. Por lo tanto, consumir espárragos puede ayudar a mejorar la digestión y mantener un tracto intestinal saludable. El espárrago es una excelente fuente de antioxidantes, que son compuestos que protegen el cuerpo contra los efectos dañinos de los radicales libres. Los radicales libres son moléculas inestables que pueden dañar las células del cuerpo y contribuir al desarrollo de enfermedades crónicas, como enfermedades cardíacas, cáncer y diabetes. Además, los espárragos contienen compuestos antiinflamatorios, como los ácidos fenólicos y los flamenols, que pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo y prevenir enfermedades relacionadas con la inflamación, como la artritis y la enfermedad de Alzheimer. También se ha demostrado que los espárragos contienen compuestos que pueden ayudar a regular los niveles de azúcar en la sangre, lo que puede ser beneficioso para prevenir la diabetes y otras enfermedades relacionadas con la glucemia alta. Por lo tanto, consumir espárragos puede ayudar a proteger contra una variedad de enfermedades crónicas y mejorar la salud general del cuerpo. El espárrago es un alimento rico en nutrientes que ha demostrado tener efectos positivos en la prevención de enfermedades crónicas. Por ejemplo, los estudios han encontrado que los espárragos contienen compuestos antioxidantes, como los querátenoides y la vitamina E, que pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y cáncer. Además, los espárragos son una buena fuente de fibra dietética, que puede ayudar a prevenir enfermedades crónicas como la diabetes y la obesidad. La fibra dietética también ayuda a mantener la salud del sistema digestivo y puede reducir el riesgo de enfermedades relacionadas con el tracto gastrointestinal, como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. También se ha demostrado que los compuestos antiinflamatorios en los espárragos pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo, lo que puede disminuir el riesgo de enfermedades crónicas relacionadas con la inflamación, como la artritis y la enfermedad de Alzheimer. En general, consumir espárragos puede ser una parte importante de una dieta saludable y puede ayudar a reducir el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas. El espárrago es una fuente rica de nutrientes que pueden promover una piel saludable. Por ejemplo, los espárragos contienen vitamina E, un antioxidante que ayuda a proteger la piel de los daños causados por los radicales libres. La vitamina E también ayuda a mejorar la hidratación de la piel, lo que puede prevenir la sequedad y el envejecimiento prematuro. Además, los espárragos son ricos en vitamina C, que ayuda a la producción de colágeno, una proteína estructural que es esencial para la elasticidad y la firmeza de la piel. Los espárragos también contienen compuestos antiinflamatorios y otros nutrientes que pueden ayudar a prevenir el acné y otras afecciones inflamatorias de la piel. En general, agregar espárragos a tu dieta puede ser beneficioso para mejorar la salud de la piel y mantenerla en buen estado. El espárrago puede ayudar a controlar el azúcar en la sangre debido a su alto contenido de fibra y compuestos antioxidantes. La fibra dietética ayuda a retrasar la absorción de carbohidratos en el cuerpo, lo que puede prevenir picos en los niveles de azúcar en la sangre. Además, los compuestos antioxidantes en los espárragos, como los ácidos fenólicos y los flávenols, pueden ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina y reducir la resistencia a la insulina en el cuerpo. La resistencia a la insulina es una condición en la que el cuerpo no puede utilizar la insulina de manera efectiva, lo que puede conducir a niveles elevados de azúcar en la sangre y aumentar el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Además, los espárragos contienen cromo, un mineral que puede mejorar la función de la insulina y ayudar a controlar los niveles de azúcar en la sangre. En general, consumir espárragos puede ser beneficioso para prevenir la diabetes y ayudar a controlar el azúcar en la sangre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!